Todo se prepara esta noche en rock and roll Rock and roll y viene Padre la mano y todo Rock and roll y viene Padre la mano, Padre la mano y todo Una de las cosas que me dejó ya Anclor de Madrid es conocer gente copada, nueva que se enganchó en algún momento al programa y después ya continuamos mandando los mensajes fuera y tuve la suerte de cruzarme en este humilde programa de radio que se ve con un pedazo de músico el otro día nos estuvimos cambiando audios y tiene una historia que yo quería que me ayude a dejarla registrada Marcos, ¿estás ahí? Hola Sergio, ¿se escucha? Se escucha perfecto Ah, ¿qué tal? ¿cómo estás? Encantado, me estás halagando demasiado No, pero bueno, los audios, aparte, a ver, que distintamente de lo que vamos a hablar ahora Gracias por engancharte con esto No, no a ustedes, a ustedes, a vos, a la radio y también a la gente a la gente que hace el aguante todos los días, ¿no? con esto Pues nada, lo que decías yo recién que bueno, músico ¿por dónde empezamos? es que esto es una charla, se llama charla con amigos y por ahora nosotros somos amigos virtuales cosa que vamos a solucionar No es cierto Apenas terminé toda esta mierda Con lo pasado, ya lo saben, ¿no? Contame vos todo lo del otro día que me encantó y lo quería repetir Ah, bueno, sí, sí, bueno Todo aquí Un poco malarse para que sepan quiénes somos y bueno, un poco la onda esta Nosotros somos músicos que estamos en Argentina y venimos, bueno, viajamos hace muchos años a España en lo cual formamos, después de varios grupos, cada uno ¿Se me escucha, no? Se te escucha, sí, sí Bueno Formamos una banda de llamados suburbanos una banda que, de rock argentino que bueno, tenemos temas propios aparte de un disco como la chuleta acá, como ese lo gallego que este año estamos en proyecto de sacar un disco y aparte de todos los años hacemos un homenaje a Papo con, siempre con, un poco con la ayuda de muchos amigos que tenemos allá y de hecho está conectado que habías leído un mensaje un gran amigo Fernando Sí, que tuve el placer de conocerlo Fernando Fernández que tiene una radio con muchos músicos muy intereses de allá que marcaron que son todos de hace más de 50 años que está con Alejandro Fernández la gente de Manal hay muchísima gente en la gente Marcos, Marcos ¿Sí? ¿Me dejás decir una cosa a Fernando y a todos los amigos que nos escuchan? Sí, sí, perdón normalmente Facebook me amenaza porque, viste, no le gusta que pase me parece que no le gustó lo de Papo porque me están mandando mensajes lo que le digo a los amigos es que si de casualidad la emisión está en vivo se llega a cortar que yo al minuto Marcos y yo estamos de vuelta porque yo ya veo por dónde viene que volvemos enseguida con Marcos para seguir charlando pero que ya me está empezando a amenazar viste Facebook de mierda que volvemos en un minuto que no se vayan y que refresquen la página de Facebook y que vuelvan a conectar con nosotros que acá los esperamos a todos disculpame pero, viste, siempre no me había avisado hasta ahora parece que lo de Papo no le gustó el rock a red y fiebre así que bueno, dale que vaya nadie que nos quedamos acá estamos dale seguí por favor, perdona bueno, no pasa nada no hay problema y bueno, eso y junto a la Lidiana Napolitano que tuve el placer de conocer mediante a Fernando que está conectando nos está escuchando ahora que le mando un abrazo enorme estamos todos en cuarentena en Argentina también gracias a él y un montón de gente de allá bueno, podemos seguir haciendo el homenaje a Papo tanto en la Plaza del Carpo en Argentina como acá en Madrid en nosotros como suburbanos como banda no me quiero olvidar de nadie porque son muchos los músicos que están acá y gente que nos ayuda que colabora mucha gente colabora este año por desgracia con todo este tema de la pandemia no pudimos postergar como muchos shows que se iban a planificar tampoco no por nosotros sino por otros músicos también que están acá en Madrid en España o en Argentina en lo cual tuvimos que postergar el homenaje a Papo por cuestiones sanitarias y recomendaciones sobre todo que sabemos todo cómo está la cosa entonces y Suburbanos lo que decía es una banda de rock en lo cual está con el chivo de cantante guitarrista que es un grosor que está conectado también es Hernán Castro tenemos a Gustavo Merlo en batería y a Juan Pablo Ruiz en bajo y bueno básicamente es eso nosotros venimos hace muchos años peleando esto apostando al rock al blues al rock argentino y bueno y también con mucho apoyo de músicos de la talla de Claudio Gavis de Gustavo Gregorio de Ariel Roth hay mucha gente que está en el medio de toda esta fantasía que tenemos esta película nosotros y bueno la idea nuestra como siempre es seguir apostando apostando a los grandes ¿no? de hecho hace muy poquito como te contaba en otros audios Sergio bueno también antes de contar esto contar que hace el público como hicimos por medio del chat y estuvimos hace unos días hablando que bueno Sergio se va a venir cuando salga todo este salgamos de esta locura y hagamos el homenaje a Papo como muchos saben y para el que no lo salga bien Sergio Sergio es un gran saxofonista en lo cual se va a venir a tocar unos temas de Papo ya lo tenemos hablado y bueno eso para nosotros va a ser una va a ser una experiencia más allá del homenaje a Papo que de hecho justamente estaba hablando con Liliana con la hermana de Papo que pobre está ella tiene un hijo en San Diego ¿no? en Estados Unidos y la estaba saludando y me estaba diciendo que están anclados ahí que no pueden salir ni van a poder salir lo cual se queda con su hijo en San Diego ella está allá ¿y dónde vive actualmente? no ella está en Buenos Aires ¿vive en Buenos Aires? claro lo que pasa es que viaja mucho a Estados Unidos cuando tiene a los hijos y bueno justamente los últimos viajes que estuvo haciendo se fue para aquel lado y claro se agarró la agarró la locura esta tenemos nosotros una amiga que vive acá en mi pueblo argentina también que tuvo que viajar a Junín por un tema personal y está atascada a Junín no puede volver o sea que en todos lados y está jodida y ahora con lo que nos habías comentado estuviste comentando con el tema de este suceso que pasó también en Buenos Aires con los jubilados eso fue horrible re groso re groso y eso que en España es verdad que capaz que las medias no fueran más adecuadas o las más correctas como y tal los italianos pero bueno ¿pero viste la foto? si no olvidate me llevaron un montón de fotos de la familia incluso mi viejo me está mandando a todos allá tenía 38 muertos hasta ayer me acordaste acordémoslo de los 38 o más o menos de los 38 ojalá ojalá lo que vos decías que esto no llega más y que bueno sobre todas las cosas lo que vos decías hoy ¿qué vamos a hacer cuando salgamos todos de esta? es una va a ser una situación un poco especial para cada uno por la familia yo estoy acá como te pasa a vos y le pasa a muchos argentinos y españoles estamos todos refugiados en casa y estamos con las precauciones todos las que mejor podamos tomar ¿no? y cuidando a las nuestras ¿no? yo a mi mujer y a mis nenes es como te pasa a vos o sea nos quedamos todos acá y inclusive como les pasa a mí personalmente y a mucha gente que claro que hay que reinventarse ¿no? estando en casa sí así que es un momento de hecho Hernán el cantante artista de la banda de Suburbanos tiene un nene chiquito recién muy chiquito y claro le digo hablábamos el otro video y aprovechalo porque cuando estás laburando fuera de casa no podés compartir eso no bueno mirá yo yo lo digo a mi hija de 15 que viste que está tiene algunos momentos de la edad de 15 está muy bien pero yo le digo mirá de esto nos vamos a acordar siempre nos vamos a acordar si también los pillos por suerte los míos bueno como nosotros como decía Hernán de Suburbanos que hacemos intentamos hacer juegos y cosas como para hacerlo un poco más el día a día más más improvisado más divertido pero no entrar no entrar en el jardín claro yo no vivo Madrid yo viví muchos años en Madrid después con mi mujer nos podíamos a un pueblo que está cerca de Madrid muy cerquita que pertenece a Castilla a la pancha que se llama Borox te puse el nombre ahí en lo que está lo estás viendo la misión no? ah si no si lo tengo porque lo tengo mutilado lo mutilé para que no haga no pero puse el de Borox en Toledo que es cerquita es cerquita yo tengo una hora y pico con el coche para poder llegar de mi casa a Madrid y de hecho lo curioso que lo traen de hecho así cosas que le está pasando a todo el mundo ¿no? cómo salimos cuando tenemos una urgencia ¿no? tomate esa precaución por lo menos en Madrid lo que está pasando que como no vayas con un papel firmado por tu médico o tu veterinario no sé una cosa urgente ¿no? una necesidad algo urgente no podés salir de casa porque te para la policía no hay multaron uno acá en la puerta de mi casa yo el otro día fui veterinario porque tengo dos perros y tuve que ir urgente por un tema de unas pastillitas que le doy a mis perros que lo necesitan y el veterinario me hizo un papel firmado con el sello de la veterinaria y me pararon me pararon y yo iba iba con el coche y me zafé que no me multen por eso Hernán Castro dice vamos muchachos saldremos de estas más fuertes si, ahí está Hernán si, hay mucha gente de hecho yo confronté con Hernán siempre es la clave de Suburbanos y de lo que es el homenaje a Pavo porque bueno es un tipo que lo conozco hace unos años y es un grosso total que ya lo vas a conocer en persona cuando nos vemos juntos gracias por el mensaje Hernán vamos tenés razón y Silvana que desde aquí abajo dice que cuando piensan hacer el homenaje y el homenaje estamos ahí porque ya estamos todos ahí de hecho hablé con Claudio Gavis y con Gustavo Renario perdón y estamos no estamos en comunicación continua porque parte del cancelar una cosa muy curiosa y siempre aprendemos de la gente más mayor y la gente más sabia porque yo tenía una planificación de seis meses Fernando que está escuchando lo sabe bien porque él organizó el de Papo el que se hace en la Plaza del Carpo en Buenos Aires claro y qué pasa que cuando empezó a pasar esto nosotros tuvimos que decir en dos semanas tuvimos que desarmar todo un trabajo de seis meses por la logística de músicos invitados y claro y como inclusive la Embajada Argentina ya la Embajada Argentina en el Reino Unido acá en España nos hacía la publicidad y todo esto y claro meta mandar comunicados oficiales porque al final los músicos somos amigos conocidos y bueno la gente entiende pero los primeros dos personas que me dijo me llamaron por teléfono me acuerdo un domingo a la mañana estaba yo con unos mates con otros mates y me llama Claudio Gay y me dice que me dice querido tengo que hablar con vos me dice no estoy preocupado y al rato me llama Gustavo Río Uruguay me dice podemos hablar le digo sí, sí, sí qué pasa me dice esto es de la pandemia somos granos nosotros somos gente granos estamos cagados me dice no sé vas a seguir con el show y le digo no, no y yo le digo a ver lo lógico es que no pero necesito que mi cabeza puede hacer las cosas bien las cabezas de todos tenían que hacer un clic tuvimos 10 días de estar muy en pelotas todos veo sí porque a mí me pasó lo mismo con con mi yo juego al juego todos los domingos en Hortaleza en Madrid vivo vivo de las afuera y me voy media hora de coche y hasta se dudaba de ir el domingo donde ya yo estaba guardado desde el jueves y algunos decían qué hacemos este domingo vamos empezamos a hacer un listado que hacemos todos los fines de semana hubo 10 días de despelote acá de todo por desconocimiento y por eso por eso mismo sabemos que las fotos de hoy de Buenos Aires es una puta mierda sí no, no y me preocupa yo tengo a toda mi familia allá yo acá tengo a mis chicos a mi mujer que son españoles pero realmente yo de hecho mira viajé para las fiestas pero viajé solo no viajé con mi mujer por un tema de guita salía muy caro entonces no podía y hasta hace muchos años que no iba a Argentina y me di esos placeres como que te dije vos antes de caminar por la calle de tomar un cafecito de parar por la costanera a ver cómo está la logística de los edificios qué cambió qué no cambió hablar con los amigos el tiempito que te da y de hecho estuve con Fernando estuvimos con la gente con toda la gente que se hizo un homenaje a Alejandro Medina también en Parca Avellaneda estuvimos ahí una cosa estuvo por acá hace un tiempo hace unos meses sí a ver ellos van lleno y viniendo de hecho el hijo el hijo también el hijo de Alejandro es bajista también como su papá obviamente y él está y viniendo de hecho el está con el hijo de Paco yo lo firmé vos sabés que no sé si llegaste a conocer hermano John no era Boyacay y la vía por ahí Boyacay y Avellaneda y tocaba tocaba Bodea y tocaban ellos viste y yo tengo un video en YouTube en mi canal no en el otro que porque hicimos una vez en aquellos años un video a dos cámaras que si te cuento como lo hicimos era terrible y lo conocía lo conocía de ahí y después viste claro vos te venís para acá te descolgás un poco de todo aquello pero pero bueno nada que que genial y acá acá tuvimos la suerte nosotros que nos tocaba con Willy Willy con Willy con Willy está hablando sí espera se me fue se me cruzó está hablando con Willy que estuvo acá hace meses no no Alejandro perdona se me ah va por Willy claro es que de hecho Alejandro cuando estábamos con Fernando estábamos ahí por el Parque de Camillaneda en una foto que nos sacábamos y nos saludamos me hacía en el oído y me dice ¿cuándo me llevas? yo me llevé acá y claro claro porque todo el mundo el problema que el problema es que hay a nivel cultural que ahora no sé qué pasará con todo esto es un poco incierto para todos pero la idea que se hacía antiguamente que se intentaba hacer era que por medio de regiones o de países como Argentina España se colabora a nivel musical y lo que es la ciudad de Buenos Aires o lo que es el Gran Buenos Aires con los músicos ha sido un tipo de intercambio cultural en lo cual financiaban el viaje por decir así entonces claro y más ahora que está tan complicado el tema de comprarte un pasaje para venir tener que llevarte músicos eso es una locura por eso muchos músicos acá que vienen acá como Juanse como Willy y demás el Baiano que vino también con Juanse muchos ellos vienen solos no vienen con sus músicos no, bueno vos sabés que yo estoy te conté llevo unos 4 o 5 años que me tiré en el tándago de ahí el nombre no sac tango yo te tocaba blues rock bueno sí me contaste pero digo que a los músicos de tango les pasa lo mismo de hecho venía Nito ahora también que tuvo que suspender a mí me contactaron para tocar con Nito lo que pasa es que cuando se gira Nito por acá el problema que era que logísticamente lo que a Nito le suponía al manager le suponía un coste tanto hotel comida hotel comida y tenía que tener un fijo para poder llevarse para poder pasar por acá exactamente si no bueno la entrada estaba a 30 euros también estuvo tocando Fernando Pérez Herrera en un concepto que estuvo hace unos meses que bueno que yo no le conozco me ha compartido el programa de radio pero lo que lo que te decía primero disculpame porque estoy muy pendiente por eso se me fue la cabeza antes seguro de del facebook puto de mierda este que no me corte de la entonces estoy mirando para pero aparte otra cosa cuando yo estuve buscando la foto esta que puse tenés foto con Willy Quiroga o ya ves que estoy mal de la cabeza en facebook si Willy me invitó a tocar cuando pasó y se la giraste y había una foto en facebook porque si no se me cruzaron los cables ya y todo seguí con Willy si toqué con Willy no toqué yo solo tocó Suburbanos la banda sí fue una experiencia interesante con Willy porque Willy es un tipo con mucha tabla para mí es un maestro como otros yo le invité yo le invité al programa de radio que estaba el año pasado viste para que se venga porque claro Graciela que era la dueña de hermano John Graciela que es amiga de él dice mira Willy que va para España entonces ¿cómo lo contacto? para que se venía el programa hacíamos un programa de radio todos los lunes en el Café Central de Madrid ¿no? Café Central clásico sí y le mando un mensaje pero habrá sido qué sé yo junio suponete ¿no? de 2019 y me contestó hace dos meses me dice uy loco disculpame pero me meto poco en facebook no me dio tiempo no si yo tengo el teléfono tengo el teléfono de la amiga no nos conocíamos en ese momento Marco bueno de hecho lo que vos me estás contando me lo hizo a mí cuando yo el teléfono y se lo hizo también a Hernán que está conectado ahora que nos mandó un mensaje que hace dos o tres meses diciendo loco perdonar que yo no uso el facebook es que no lo uso mil disculpas salió de los chicos no sé qué así que pues mira entonces ahora me siento acompañado porque yo dije nos contestás todos al mismo momento entonces porque sí claro dice Fernando intercambio culturales dice que acotando a lo que contabas recién claro Fernando a ver para mí es una excelente persona tuve la suerte de conocerla en persona cuando fui a Argentina este año donde estuvimos con muchos músicos como Bocón bueno mucha gente que tuvo con Espineta hubo gente que toda la gente de Manal los músicos de Willy Quirova Carlos Gardelini y demás el hijo propio de Willy también que está en la batería ahora y bueno tuvimos ahí un momento súper espectacular la verdad la gente del reloj gente muy grosa y él él es una persona que tiene un programa también como voz en radio que lleva a esta gente cada X tiempo inclusive fomenta músicos argentinos que están lanzándose ahora o quieren presentar algún tipo de disco o se quieren hacer un poco conocer en el mundo o están rodando por Buenos Aires o por donde sea en lo cual justamente hoy estaba hablando con él y me mandé el mensaje le dije Ferchus conectate le digo que así te presento a Sergio encantado así que es un groso un groso también así que nada adiós y nosotros estamos acá estamos este año nuestra idea es que apenas terminemos con toda esta película esta pesadilla para todos lo primero que queremos hacer es finalizar el homenaje y retomar el homenaje a Papo que nos quedó pendiente a todos en lo cual la sala hay una sala acá en Madrid que es la que es a mí la que nos concedió el espacio para poder hacerla que es la sala Caravan en lo cual la vamos a hacer ahí es un lugar chiquito acogedor pero bueno está bien está bastante bien para hacerla con amigos y a continuación ya nos metemos a grabar para que este año podamos si Dios quiere sacar el disco de esos urbanos que bueno y contame un poquito eso es lo que me contaste de vos de aquel camino en Buenos Aires te acuerdas eso eso no es lo que que este guitarrista mi historia mi historia viene un poco peculiar porque bueno yo bueno mi viejo mi viejo era guitarrista en su época aquellos entonces de Pajarito Zamburi y por otro lado con Miguel Mateo antes de que sea Miguel Mateo era en otra época en otras etapas y bueno yo culturalmente acogí eso entonces por otro lado tenía viví en un barrio donde me encontraba muchas veces con músicos que estaban explotando y yo alucinada de tenerlos en mi barrio yo viví en Mataderos estaba conocí a Chizo lo conocí a Titi estuve con Adrián Otero Adrián Otero bueno era mucho más grande yo era un un pendejo en ese entonces lo que pasa que yo trabajaba en por la luna de julio agarré el bondi que se iba para Mataderos y capaz que lo veía y yo trabajaba de noche en Telecom en la sede de Telecom que está en Buenos Aires ahí en el centro y era coincidir con Adrián Otero que salía capaz que de un bar salía de un bar y decía para casa hacia para el barrio ¿viste? como estás bien y bien para el barrio decía volví al barrio si perdón volví al barrio eso es y claro y yo me fui un poco metiendo así siempre mi viejo siempre es verdad que no solamente la música argentina sino música de afuera que se escuchaba en ese entonces o la época de la época de escuchar como Deepark o Pink Floyd no sé hubo mucha gente ahí muchas bandas dolorosas y bueno y uno cuando se empieza a aprender a tocar la guitarra y empieza a conocer los instrumentos es como que claro dice ¿por dónde tiro? es que me gusta todo y acá en España y claro acá en España tuve muchas bandas de muchas bandas que estuve tocando un poco más de soul, funky o tributos por ejemplo a Garimura o con distintas historias o inclusive con una cantante haciendo temas de de Johnny Joplinx por ejemplo y tal entonces como que fui baleando pero siempre siempre llevé la esencia del rock argentino y es lo que siempre al final recae uno porque es lo que a él más le gusta hay gente que tira por ahora con temas más diacero más lucero y tal yo tire siempre un poco y lo de Papo bueno fue siempre un referente siempre Papo desde muy chiquito lo tuve presente y en lo cual bueno gracias amigos que compartieron muchos momentos con el Carpo pues tuve la suerte al día de hoy de poder conocer hace unos años a esta gente y que podamos que yo pueda compartir con ellos escenarios y conciertos o homenajes porque llevamos bastantes años haciendo homenajes al Carpo y estamos en eso este año si es verdad que tenemos todo preparado de hecho la logística para poder hacer un DVD porque la idea va a ser grabar un DVD pero homenaje a Papo en lo cual vas a estar ahí ¿Hace el desconfío? si hacemos el desconfío con un pianista también bueno no se si va a poder justo cuando íbamos a hacerlo no podía apuestar de gira pero si no hay otro pianista que siempre que siempre está que tomó un papo que llama Luca Frasca por ejemplo que compartimos con él también un par de eventos de papo me postulo me postulo si bueno dale ya está ya olvidate porque ahí es que ese tema siempre lo que hace todo el mundo yo le dije mira yo se lo dejo al resto porque claro a mí bueno yo si me gusta época riff época papo blues todo poco pero bueno hacemos un reper bastante amplio porque no solamente lo hacemos nosotros solo sino a parte de los amigos invitamos a alguna otra banda que haga tributo a papo con lo cual nosotros nos liberamos también a veces por más que queramos tocarnos todos los temas pero no nos da tiempo para hacerlo hacemos cuatro casi tres horas de concierto con lo cual y es y claro suben amigos suben otros así que va a estar negocioso desconfié te permite volar y te podés ir al carajo y volver y no eso es lo bueno por eso debe ser todo el mundo que lo quiera tocar claro de hecho todo el mundo está en esa onda hay gente que dice juntos a la par vamos a tocar juntos a la par es más en este con show de popo me dice me dice Claudio hablando con Claudio Gavis me dice dos temas de malal vamos a tocar y no pide y todo el día me pregunto ¿entendés? por ejemplo y le íbamos a meter ahí como un bis de concierto pero porque yo iba a tomar Claudio Gavis Claudio es un tipo groso entonces igual que Gustavo Gregorio son gente que Gustavo Gregorio tocó con papo hace muchísimo es muy bajista en lo cual en lo cual la gente que la verdad es que nos apoya mucho en eso y son gente y a nosotros para nosotros es un placer poder tocar y disfrutar aparte de hacerle un homenaje humilde a papo dentro de nuestras posibilidades que encima se sume gente que haya tomado un papo eso ya decían ya está pero bueno básicamente es eso y bueno la verdad es que lo único que deseamos nosotros desde nuestro lado musical como siempre decimos es que bueno esperemos que esto pase como todo el mundo lo que esperamos no que pase pronto tiene que pasar tiene que pasar y lo que vos dijiste es algo muy importante vos dijiste algo muy importante que no es solamente más allá del homenaje y del respeto y del cariño que a las 8 de la noche aplaudimos por toda la parte de sanidad los vinculados con la parte sanitaria también a la gente que pierde sus familiares que que es un momento yo creo lo importante en el mundo y una contención porque esa gente al final pierde su familia y quien está no sé si vos estás bueno vamos a hablar un poquito de eso me cayó la ficha que estaba en el Mercadona a las 12 resulta parece ser no resulta no te cuento si no me acabo de enterar que en el Mercadona que en el Mercadona a las 12 del mediodía bueno de la mañana como dicen acá hacen un minuto de silencio por los fallecidos y nos estamos olvidando de eso y no sé si vos vas viendo en Facebook pero está viendo yo tengo en Sactango de Facebook son amigos de Facebook en 3.000 3.000 amigos de Facebook todos sabemos lo que quiere decir eso en tu caso espero que dejes de decir ya no lo son de esos amigos de que uno está ahí pero no tiene contacto ya es intermedio hasta que nos conozcamos pero digo la gente que estoy viendo que dice acaba de fallecer mi madre no la puede ir a ver en un final así o sea porque encima si vos tenés una persona mayor y fallés en una residencia no podés ir a verla la guardan hasta que termine esto en cámara si se olvida está la cosa y más en Argentina gracias a Dios esperemos no llegas a esa instancia y esperemos que no pero acá para la gente que en Argentina bueno se entera igualmente porque los medios al final los medios están comunicando continuamente de todo el mundo pero eso está bien recordarlo Marcos que sepan en Argentina que si acá te fallece tu viejo mayor no podés ir no te lo dan no se puede velar se meten en cámaras frigoríficas de hecho habilitaron la pista de hielo esta que está acá si ahora metieron otra masa hay que tenerlo en cuenta entonces lo que te decía es que me acabo de dar cuenta que no nos acordamos de lo que no está yo a partir de mañana creo que me humilde imaginate con todo el respeto y la humildad que se puede tener al final es el apoyo y hacer llegar a todo el mundo que sepa que más allá de que haya perdido un familiar que hay otra gente que recuerda eso y que está ahí presente para cualquier cosa no te puedas ayudar totalmente para mí es lo mejor de corazón que podés hacer como toda la gente que se suma a los medios sin nada como te pasa a vos que yo lo puedo hacer por pasar de este momento y poder difundir y poder transmitir a la gente está claro que uno tiene que buscar la vuelta yo le conté yo le conté la vuelta a esto no de esta forma tenía montada ya te lo conté lo cuento para los amigos que hoy están conectados tenía montada una radio que es tangomía.com que ahora no está en pantalla pero lo tengo siempre una radio de tango con dos compañeros y la montamos en mi casa a ver una radio online es una computadora y una conexión en internet que emite al día de hoy tango de las 24 horas entonces yo ya tenía montado acá los aparatitos metí alguno más pero a mí esto se ha convertido por ejemplo mira esto si a mí Anglomer me deja un contacto una relación una amistad que ojalá perdure y crees que todo con gente como vos o con vos directamente vale la pena vale la pena de hecho con Fernando me pasó igual Fernando Fernández yo creo que no me acuerdo que lo diga él capaz que te lo dice por el chat pero yo creo que lo contacté y digo che que tengo una banda acá que estamos haciendo una estapa y claro yo la encontré por los medios por las redes sociales y empezamos una relación un intercambio pasamos el teléfono también no me quiero olvidar que hay una no sé si estará conectado ahí es Verónica es Verónica es una amiga que tiene una radio también que colabora con vos no me están entrando los mensajes me parece que esto se atascó no sé si podemos hacer una prueba de Silvana que me está escuchando no, no, no se atascó porque me están mandando brazoncitos Viviana decía hay una radio que se llama Tandes Conectados que emite en la Patagonia en lo cual también está también están intentando hacer también muchos podcast en Argentina si bien están desde casa están intentando emitir también para poder difundir y poder transmitir a la gente la tranquilidad y que bueno que no se sienta sola la gente que más allá de que estemos en casa que tanto los medios los medios de televisión como los medios de radio siguen estando presentes siguen emitiendo y siguen ayudando y intentando aportar ese granito de vamos a desconectar como hacemos estas tardes que nos ponemos yo desde que te conozco y que empecé a escuchar tu radio también como los chicos de suburbanos ponemos la radio a las 5 y media y capaz a ver yo no puedo estar a 3 horas capaz me llaman la nena y te dicen che opa y bueno me voy pero yo la dejo la dejo encendida y vuelvo lo que sea y es como la gente es la típica de esta videollamada ahora está de moda la única forma que haces con los familiares con los amigos es que haces una videollamada de hecho creo que estamos todos igual ahora lo hago con mi vieja de 82 años que le enseñamos a usar el teléfono ahora en agosto cuando estuvimos allá no, es impresionante esto, mirá necesito estoy fusilado no me voy a quejar ni mucho más resulta que yo arranco a las 4 de la tarde y termino a las 12 de la noche con esto increíble esto se termina cuando se termine esta situación que ojalá sea pronto ojalá este programa se termine pronto pero pero es una necesidad que estoy teniendo y ya de estar conectado con la gente amiga si, que me están acá diciendo que que no, que no está trabado a veces Fernando nos puede decir entonces lo de si, Fernando tengo hasta familiares míos también que están ahí tengo ahí a mi tío también que se llama Horacio Roldán y también otro percusionista de la familia percusión ah, bueno un abrazo si, yo también la di yo no sé si está ¿sabés lo que puede pasar? ¿sabés lo que puede pasar? que estén mandando mensajes ¿vos lo compartiste esto? si, si claro si mandan mensajes ahí lo acabamos de comprobar hoy porque yo tenemos unos amigos en Canadá que yo siempre decía no nos contestan no contestan resulta que escriben en la edición compartida yo eso no lo veo yo veo solo los mensajes es verdad lo dijiste si, tenés razón entonces quizá Fernando y los amigos que están conectados para escucharte estén mandando mensajes ahí yo no los puedo leer no sé si vos los ves y los querés leer no, 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 yo veo yo veo, veo viste que acá esta plataforma de Facebook Live lo que te permite como vos lo sabés bien mejor que yo que te ves a tus contactos los ves cuando se conectan en verde ¿no? como un colorcito verde y ahí yo veo que está la gente de hecho he visto comentarios en tu canal que es el oficial sin compartir que si escribió Fernando por ejemplo Fernando Fernando si mi amigo estuvo escribiendo ahí Silvana también está escribiendo claro esa es mi emisión pero en lo que vos compartís si te contestan ahí yo no lo veo yo veo en lo mío entonces por eso digo si vos lo podés ver que nos lo digas y si no pido disculpas pero es que no tengo no tengo más espacio para meter una computadora no pasa nada por lo menos el audio es que se escucha es importante no, por eso por eso entonces para que no digan mirá a este boludo de la gorrita le mandó un mensaje y no me lo lee viste que no digan eso es un tema no, pero es entendible es entendible que bueno también es verdad y es algo que la gente lo tiene que saber y que lo sabe que el consumo yo trabajo con internet aparte de la música trabajo con internet que trabajo desde casa es internet por una empresa y aparte como un sistema mi segundo trabajo es como un fistifil entonces claro a mí me llevan muchos reportes diariamente no solamente a nivel hogareño sino a nivel también empresarial porque muchas empresas antes de hacer ERTE y tal lo que hicieron fue que ya todo el mundo lo sabía algunos lo estaban viviendo como yo te quedas en casa trabajando entonces claro el tráfico que hay de internet entre las videollamadas de la familia el trabajo en casa etcétera etcétera eso hace un colapso en picos del día que hace que todo vaya más lento que todo un poco locos pero eso es así exacto que eso también me pasa porque vos sabés que yo hago pruebas por la mañana o medio día hago emisiones en Facebook en vivo pero le pongo solo yo para verla solo yo y va todo la puta madre no se corta el mundito el planeta gira todo a esta hora estoy viendo tirones me queda ahí esto me manda un mensaje que dice bajá la calidad boludo que no se ve bien y mirá ahora entra un mensaje Horacio Roldán aguante Marcos extraordinario músico regroso y eso tiene razón y me manda banderas argentinas se hace lo que se puede también la verdad que hay mucha gente que no saca no lo digo de mi parte sino de parte que hay gente que capaz que no tiene la posibilidad de poder de tener esa posibilidad de estar publicitándose pero ya no a nivel marketing sino que no tiene ese reconocimiento cuando conozco muchos músicos amigos que son muy grosos y en el tango bueno tú vos lo sabes bien no pero yo lo sé en la vertiente del tango yo creo que te conté yo estuve desconectado de la música un tiempo y volví por una de esas hermosas carambolas de puro culo a mí la música me salvó la vida yo hace 5 años pasaba 128 aquí la Marcos y era viajante y viajaba soy viajante todavía hoy y esperemos ir siéndolo después de esto seguro que sí y me quedaba como mirando el horizonte en el coche y miraba el 50 kilómetros y me había puesto a 170 sin darme cuenta entonces retomé el saxo que uno nunca lo deja es como andar en bicicleta pero yo llevo 5 años tocando todos los días 2 horas entonces no es lo mismo aquello lo que pasa es que me metí en el tango y llevo 5 años entonces te decía el talento que hay en el tango es lo mismo que me estás contando vos no, sí, sí lo voy conociendo vas conociendo gente y capaz que hay gente muy humilde que no necesita salir a la televisión ni en ningún lado o no puede o no puede o no puede porque claro tampoco tiene los medios hay muchos conocidos y es un tema muy debatible también una cosa pero no me voy a poner en el maestro si no en alguien viejo pelotudo pero vos escuchaste a esta chiquita chiquita digo yo desde mis 52 años no, no voy a hacer tampoco eso pero una de las cosas escuché escuchase poco a Rosalía que está muy de moda en este momento y dice bueno yo hago mis canciones con una computadora en el salón de mi casa mira que ves si, si totalmente está todo mal repartido yo inclusive acá con los chicos igual nosotros acá yo en mi casa yo tengo mis amplis y yo hago grabaciones caseras con mi mesa de mezcla como puedo y nos estamos intentando reinventar todo el tiempo porque el mercado discográfico ahora cambió el tema de nosotros ahora sabemos que hacemos nuestra maqueta y después de nuestra maqueta eso es una cosa y otra cosa es que haga el chiquiching con una portátil como la que tengo yo acá delante eso es lo que dijo hago mi música con una computadora en el salón de mi casa no, bueno pero digo, viste entonces el talento no está ligado a las ventas ni a las descargas ni a los clips mirá ahí de atrás te pone me encanta me encanta el tango que compartas cosas tengo, tengo no voy a hacer publicidad pero Saksango el canal de YouTube de Saksango ahora lo que vas a ver son un huevo de programas de esto pero más abajo estoy yo cuando estuve año y medio en un programa de tango todos los lunes en el Café Central y ahí toqué habría yo el programa de hecho un programa llamado Etertango se llama Etertango lo que pasa es que ya no se está emitiendo en este momento pero va a volver seguro y ahí en YouTube estoy de hecho tengo un par de videos oficiales también pero bueno yo por eso ahora la opción yo le dije un secreto le dije le digo mira Marcos decime por favor las canciones que voy a subir porque claro yo tengo la cabeza viste con el tango Ernesto ya sabe que rock and roll y fiebre de papo te la vas a tocar con el saco eso te lo dije yo por teléfono no pero le dije más que nada para refrescarlo es como eso a nosotros a nosotros nos pasa igual yo no estoy tocando todos los días papo me pasa que hay un cariño condicional con papo como con otros músicos que vos te decís que te pones a tocar no sé cosas de la Biblia de los days al que le gusta la Biblia al que le gusta Calamaro se pone con Calamaro yo llevo 5 años con tango todos los días que estoy en mi casa cuando viajo obviamente que no así que bueno nada que lo que te decía que bueno que nos pudimos cruzar y ojalá es mi deseo por lo menos que esto aguante y dure y si esto seguro que sí va a esto siempre si nunca yo onda nosotros somos muy amigos de amigos es decir no tenemos un ego no que vamos a tocar que no vos no podés no mirá es más aprovecho aprovecho sin querer robarte más tiempo tampoco de gente que te va a estar que te está escuchando de hecho como ahí tenemos acá muchos músicos músicos argentinos que colaboran que están con el tiempo con nosotros así que hemos compartido muchos shows con ellos en homenajes a papo en homenajes al rock argentino porque no solamente hacemos homenajes a papo papo es una vez al año oficialmente lo hacemos en honor a él con nuestros amigos y todos los músicos que están en ese momento en Madrid que se pongan en España que se puedan sumar se suman de onda y luego hacemos tributo a espineta al flaco o hacemos un tributo del rock argentino valentado consumo divididos no sé de todo las pelotas bueno de todo un poco y ahí en toda esta locura se suman músicos que están todos escuchando les mandan el enlace a todo el mundo y dicen che muchachos están todos en casa ¿no? ¿tienen algo que hacer mejor? no conectados a la radio le mandan los los otros decí decí no no simplemente está Ariel conectado Ferreira David que es un armonicista también muy bueno bueno gente Claudio y está avisado también no sé si estará conectado por ahí con el logado el maestro y a Napolitano inclusive también que no sabe si se podía conectar pero me dijo bueno si se queda grabado me lo pasas y lo que no queda grabado esta noche está grabado todo este pedacito yo sé que sí por eso creo que vos lo grabás y bueno la gente de Suburbanos yo como te comenté los chicos de Suburbanos y bueno y después y a mi mujer también que es la es la que me apoya en toda la locura mental mía siempre es el peso el peso que tienes ahí la otra el tema es que la radio que es tangomio.com tiene un programa a las 9 entonces viste yo es el programa de Claudio Brucese que se llama Tangopolis entonces tengo que entregar la conexión de mi radio tranquilo hablamos me parece que esto podemos tener otras repeticiones otros días y contar otras cosas también así que yo por mi encantado pues te mando un abrazo grande y un abrazo a todos a toda la gente que nombraste a todos los que se conectaron y acá estamos todos los días un ratito haciendo un poquito de ruido y pasando el rato y tratando de que de que esto no vaya bien y qué sé yo de perder un poquito la noción de toda esta mierda Marco bueno hablamos todos los días maestra te mando un abrazo un abrazo grande y saludo para todos los que están conectados ya los estamos viendo muy pronto bueno y te despido con Juntos a la Par dale ahí está un abrazo un abrazo chao cuídense chao con Juntos a la Par Cartas de amor en el fondo Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, no, no perdí Deser lo que hay en mí Nada como el juntos a la paz Programón, 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 otro programón más Edición 21 de Anclado en Madrid Gracias Marcos y a todos los que participan en esta locurita mía Una cosa que empezó por tener una necesidad de expresarme y de decir algo y está terminando No está terminando porque sigue, sigue Lamentablemente sigue Pero se está poniendo Se está poniendo buena Gracias a todos por estar De corazón Gracias a todos por hacerme el aguante Por los mensajes Tiene razón Marcos, son tres horas y media Y es un montón Y nada Cada programa termina igual Sin tener la posibilidad de decir más que Gracias Nos vemos mañana Quédense en casa Intenten solucionar aquello de Argentina Por favor No manden a los viejos a hacer Kodak No hay que ser así Gracias a todos Gracias a todos de corazón Y mañana nos vemos en una edición más de Acá en Madrid Que linda que estás Sos un caramelo Te veo en el recreo Y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan Tienen tu cara Y espero a los asaltos Así juego a la botellita Con vos Mi bomboncito Qué excitante que estás Tendrías que saberlo Esa cola es la más sana Más gustada Y esos senos El alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día Y morirme en un pelo Con vos O quizás en un auto Han pasado cinco años Asumiste las cosas Hace tiempo que estoy buscando Más querida Más querida Tengo esposa Tengo esposa Hijo De vez en cuando hablo con ella Y hasta hago el amor No hay que quiera molestarte Pero me es imprescindible Sentarme en un café Y soñar un poco Y tal vez amando Ya hasta me llora Quien robó mis años Cambio a toda esta familia Por un segundo con vos Si te veo Aunque termine en un auspicio Tengo una botella Y juego a la botecita Con vos